Nos acercamos a la provincia de Cádiz, donde este año se ha adelantado la vendimia por las altas temperaturas. Después visitamos una de las empresas más fuertes del sector. No se nos ha ocurrido, como otras empresas en Jerez y en Sanlúcar, vender los locales y hacer edificios nuevos en las afueras. Concluyen los primeros trabajos de emergencia tras el incendio de Doñana a la espera de la regeneración que se realizará en un año. La estrategia de restauración no va a ser la misma en las zonas lunares, que en las zonas de lagunas temporales, que en las zonas de Alcornocal, etc. En el nacimiento del río Guadaira conviven cerca de 300 poblaciones de parras silvestres que han sido catalogadas por un grupo de científicos y que reflejan la biodiversidad de la zona. Son plantas abocadas a la desaparición, entonces es un material genético que debe permanecer ahí. ¡Suscríbete al canal!